La ultima vez que jugué con deal pegue, no estabas jugando mal la otra vez Aprendí a jugar un poco con la deal, no estoy tan mal creo A ver Se pico bachi Tu son Aprey Aprey voten que si porque en parte estoy con pandas Se gana si Yo vi los guantes de la ruleta que son horribles, general no combinen Yo los vi con una M4 combinada en godo Pero yo los vi a mi no me gustaron Capaz combinen con un arma que metieron recien pero no me gustan Con la M4 el pase, amigo, combina godo Viste que es una M4 que esos colores mas o menos es medio azul Con esa combina re bien boludo EW EW gente vos tenés que la pegue la ganamos Solo digan dale Vos tenés que si porque se gana A ver Vos tenés que si porque pego bachín dale dale Se pica Cambiate si quieres te gano boludo, pensás que no te voy a ganar Espete de mierda Dale, cambiate, dale, dale, cambiate Amigo se piensa que le tengo miedo Que tiene que estar en mi equipo para ganar Para que ganemos boludo Espete de mierda boludo Yo pego allí, yo pego dale Ganamos Ganamos Está re mufeando boludo Ganamos, ganamos La vamos a ganar, la vamos a ganar equipo No le dan casa a este fraca boludo Usted tiene que coger y ver como voy a pegar Y ver como voy a pegar Panda cambiate No, no necesitamos panda boludo ¿Cómo volvemos para enviarte un mensaje? Tienes que buscar mi D en el juego Y de ahí mandar un mensaje amigo Es una paja pero la única forma ahora boludo Ay, me derrotó Ay, me derrotó Jeje, boludo Dale, ulti, confía ¿Cuánto postaron? ¿Cuánto? A ver 6K y 2K que no Ok, se pico, se pico, bachino, a ver Se pico, se pico Panda, aposté todo Tiene un miedo a la ulti Eh, confía, confía en la ulti Amigo, tenés miedo, tenés miedo al éxito boludo Dale Acá se ha cogido, acáse, dale Me los cojo boludo Acá se ha cogido Cogido también A mi voy a pegar, el código que voy a pegar Porque pego yo, pelotudo Yo dije que estoy aprendiendo a jugar con la dire, es verdad God, a casa, cogido Cogido Se pico, se pico, bachin, se pico Se pico Chupá la panda Corta, corta, boludo No necesitamos panda para ganar, boludo Corta, corta Bueno la vivo, me va a muergarla, va a vivir La re vivía Escusa, viste, dice que se laguea Ay, se te laguea justo ahora, no? Peche de mierda Si siempre te va lag, boludo Todas las partidas te va lag No hay idea que no vayas lag, boludo Esa excusa, boludo Me la tira siempre Cuando lo mata, dice Ay, me va mal el pin, boludo Ahí tuve lag Vete de mierda, boludo Se me laggea, se me laggea Ok, ok Nt, Nt, fracas Nt, boludo La pude ganar, yo pego con Deagle No pude perder No me la conté, se Entraste en la partida, Lucido, ¿entraste, boludo? Ah, si el es Messi, no? Si Dale, paga, Lucido, dale A ver... Se pico No Yo voy solo acá porque Amigo, me la reban No, empecé a raro todo No pasa nada, se me fue ahí un poquito No pasa nada, se me fue un poquito Bol, plantaron No pasa nada, chill No pasa nada, no pasa nada Ay Y haces ahí, haces un culado, mató un poco Esa reacción Re tarde Bueno, otra ley gente, se me fue la magia, boludo Se me fue la magia, boludo Me duró solo una ronda Para todos Se te va a meter contra alguien como lo hice recién En el chulo de voz, boludo En la provincia puedo entrar, please Sí, amigo, si manda mensaje entras de uno 3-0 3-0 Cogido La gano, gente La mufa de... la mufa de... Amigo, le estoy rompiendo el orto a... A panda, boludo, escondido, boludo, se cae ¿Cómo le rompo el orto, boludo? Cuidado Cuidado, guachín Uy, uy No pasa nada, quedo yo solo y la gano yo solo, boludo Soy un picante, boludo Ay, Dios Estoy re violado No, venete, venete, venete Viste por la espalda, full de pete por atrás Amigo, parate mano, pero de frente, guachín Full de pete por atrás Eh, bueno, vale, cagón de mierda, boludo Re de pete, viene por atrás, boludo Fackea Marra desprevenida, boludo Pete de mierda, boludo Pete de mierda, boludo Que no escucho Dije que me arraste por atrás No escucho, no escucho, eso sí Pero me arraste por atrás, que tiene que ver eso, boludo Full de cagón Full de fraca Acá has acogido de mierda Ah, no era panda Vení que te quiero acoger a la panda, vení que te quiero acoger a él Ay, pelotudo de mierda Pelotudo de mierda Pelotudo de mierda Erramos todas, boludo No, atrás Ay, mi equipo se cae, boludo Ay, mi equipo se cae, boludo No lo veo No lo veo, lo peor que no lo veo, boludo Dale, 6, no Ay, mi equipo le puso un... Ese hijo que pegaba, ese hijo que pegaba, boludo Hola, Pipo, que onda santos, boludo Que onda la Pipol Que sí Sal, papi, 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 papi Papi, papi, papi Se repuló No para Morrer de mano Se picó, pa Se picó, hizo Si te dan oro, subo Youtube, literal Subo Youtube Esta acogida, boludo Y si pierdo, no, boludo Ay, que Nt, boludo Nt, Nt Saca la faca, dale, boludo Parate de mano, dale Como te mando mensaje porque no se carita triste Después te explico, amigo Uy, bueno No lo veo Uy, bueno Dale, Pablo, amigo No lo veo No me fuades, Pablo, dale, amigo Por favor Me bancás siempre, amigo Si pierde, lo baneo, lo baneo, boludo Ya fue Estaba re vivo Ahí va, Pablo Bien, bien, Pablo Yo siempre confío en vos, boludo Yo sabía que no ibas a perder así Que no te iba a banear, boludo Estaba quedando bien A ver Que pega, Pablo Au, hace un tutorial Cómo disparar o no sé disparar Ok, te hago un tutorial Cómo disparar Primero El ojos No, no es un tutorial Cómo disparar pelotas A ver Alcaza, panda Que rolla, guachín Que rolla Te pensás que va a ser tan fácil Qué kill NT, NT fracas Si practicando, si practicando Capaz un día me ganás, panda No, te rojo el Capaz un día me ganás, boludo Te falda, te falda ¿Sabes lo que te falda para ganar me a vos, pelotudito? La re bokeá La re bokeá Y la quiero ganar boludo, la quiero ganar ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Ese ruido? ¿Qué es eso? Pará, me distrae, me distrae, no vale ¿Qué pasó? ¿Ese ruido? ¿Esa musiquita? ¿Pusiste música? Sí Ah, puso La musiquita, la musiquita, no, no, no puedo escuchar música, la quiero sonar boludo Está rey No, corto la musiquita porque capaz esto va para la YouTube así que mejor la musiquita Por si acaso Y si, cuando te gano la tengo que subir boludo, que no te rompo el harto A ver No, pará, la cronita Ay, me erró todo el fraca boludo, me erró todo el fraca Estoy practicando guachito Uy, la verdad, pego, 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 pego Saltando, pego, pego, pego Llegué a tal nivel que pego está saltando No pasa nada, a veces falla Hasta el mejor del mundo, falla Hasta a mí sí tiene rarri boludo Los fuckeo, los fuckeo, los fuckeo, boludo Vení para acá Bien, bien equipo, bien A ver A ver A ver Tenete, tenete, tenete ¿Dónde está este video panda? Este empaca No, pero está re panda Es re lagre Ok, pero la mató, la mató, no pasa nada Opa No quiero jugar más Se cae, viste como lo hacemos Como lo hacemos quittear No quiero jugar más Somos 4 vs 5 No vale, no vale Sabía que me iba a tirar esa Porque es uno menos Si querés me pasa y te ayudo Porque veo que te cuesta un poquito No, no, no te pasó Ni a palo, sabés que me iba a pasar Ni a palo Yo siempre el equipo ganador Siempre el equipo ganador No, el equipo de las fracas No, ni a palo Para el equipo soy Ah, ya me di cuenta Dios, amigo A veces soy buenísimo, buenísimo Uy, sentado Hasta arriba, guatemalte Me dejé, me dejé un poquito Un poquito, a ver cómo juega mi equipo Mi equipo es buenísimo Mi equipo es buenísimo Mi equipo, dale Dale, pa Dale Ah, encima hay una FK Bueno, estamos re violados Si Pablo se la hace, no sé, amigo Regalo a mi canal Si, literalmente jugamos con uno menos Te ganamos, te estamos ganando Te dejamos una ronda, pelotudo Para que te confíe, ¿no ves? ¿Querés que juegue en serio? ¿Cómo le va a ganar? Se cree que me va a ganar, hicimos, boludo Malísimo Ok, chill Tanto agar Ok, chill, chill Escusa, excusa, boludo Mira Me la hago sola, me la hago sola porque, amigo Estoy bien Cogido de mierda, viste Me la hago sola Dale, 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 vení, vení Ay, trolley No, ¿qué haces? Viste Concha la hora, boludo Pensé que me la hacía Lo de Harry tocaba los dos, boludo Viste de mierda, boludo Es esta, es esta, vale A ver Te reservo un montón Es que te pasé con Paz o Verde Se pico, bachín Dale, pana, yo sé que está, boludo Dale, dale Te fuiste en serio, cabrón Agarra tu esquina, agarra tu esquina Y hay una, y no me contó, pero Ay, dos Ah No, 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 no Cogido, cogido, malo, malo, malo Me dije, boludo, vamos Nos falta una, boludo Estamos sin Ah, nos faltan como tres, ok Dale, dale, equipo No te leímos, dale, boludo Como serio, dale Ahora sí, ahora sí, boludo Cuidado Ok, jugada y la proli Jugada y la maldita proli Jugada y la maldita proli Acá estoy violado Me viene por atrás, boludo Y ahora sí Ok, dos Tres contra uno La hacemos, la hacemos, la hacemos Tranquil, chill, chill Confío en mi equipo Yo confío en mi equipo Ando confiado en mi equipo a ganar No, mi equipo se cae, boludo Dale, son dos, boludo Bien, bien Amigo, con tres nos hacemos uno, boludo Ay, nos ha difusar este, creo Amigo, no sabía difusar, literal No pudo difusarnos Tu, soy Me voy a buscar porque a los pete se los corre, boludo A los pete como panda se los corre, boludo Vení, 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 pete de mierda Ay, bien, bien, bien Miren a los pete se los corre, ¿vieron, boludo? Ay, no, boludo Cuidado, guachín Cuidado, guachín No, estoy regalado, no vieron Hola, ¿qué onda, Lucas? ¿Estoy bien, amigo? Juego en Laure Bien Bien, Alejo, bien, Alejo, bien Juegue, Alejo, dale, Alejo Amigo, dale, Alejo Amigo, fue bonito, Alejo Amigo, no sé quién es peor Este que le erró toda Ahí le pego, bien Quiero que la ganás porque se cae No, no, pégame Yo confío que fuera a jugar La gana, bien, bien Dos contra uno No Hola, ¿qué onda, Lucas? ¿Todo era, amigo? Cuidado Están re vivos, no quieren hacer ni ruido, boludo ¿Y por qué si vos tenés la bomba, aparte, no? Amigo, ¿son retrasados? Uh, el que queda creo que está re violado, boludo Si, 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 si le llega a matar panda, no sé, boludo Regalo a mi canal Ya Tiene una bala, ¿qué pasa? Se la va a empezar a respamear, Tabis Mirá como se la vio contra este guachín, mirá, boludo Encima este no sabe ni de fusar, creo, boludo Re cuesta Y panda re hirvido, encima Dale, boludo, ya lo asamos, dale No, no truquemos, vamos a jugar bien, dale Te lo asamos y se saca Re mentira, boludo Los tiro solo para que me den guir Joda Uy, uy Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen A ver, tuxo Uh, se tope Mirá que quedo yo todavía, ah, hizo que la partida no estaba perdida Ay, tío, no puedo ser tan bueno Nt, fraca Nt, boludo Dale, equipo Cubra, pelotudo Somos tres y no me cubre uno, boludo Nah, nah, se cae con este equipo, boludo Ay, Dios Amigo, Dios Oh, estoy solo contra cuatro, ok Estoy solo contra cuatro, ok Me la puedo hacer igual, chico Le dejó un par de rontas para que se confíe en un toque Ahora la ganamos, dale Uno, el otro no vale, boludo No cuentan los otros, boludo Fue gigante A ver Dale, equipo, fuera juego, dale Nosotros mismo, dale Ahí vamos a jugar bien, equipo como sabemos, dale Dale A ver Puta madre Gente de mierda, boludo Oh, gente, hoste ahí y nos vemos mañana Ta10 Ta10